Han regresado a cumplir nuestros hermanos, han salido a ver su lucharilla para adornar el lugar donde tú vives, Señor. Queremos pedirte una vez más que bendigas a todo tu pueblo, toda tu iglesia, Señor, y que nos des la oportunidad de poderte seguir sirviendo para el próximo año. Señor, tú sabes, Señor, San Nicolás de Tolentino, que son muchas nuestras necesidades, pero con nuestra fe tan grande que te tenemos, Señor, confiamos que tú nos vas a dar esa oportunidad de poderte acompañar y que te pedimos que nos acompañes durante todo nuestro camino, que nos protejas de todos los peligros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, tu reina, Dios te salve, María, llena eres de gracia. Si el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Prodigio de amor divino, Serafín Inmaculado. Deseja a todos, prodigio de amor divino, Serafín Inmaculado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.